Sí, sí, desde luego una de las cosas que estoy muy contento tanto del partido del otro día contra el Hospitalet como hoy es que a pesar de las adversidades, de la presión y de lo mucho que había en juego, el equipo ha dado un paso adelante en madurez, en solidez, en equipo. El otro día nos tocó sufrir con uno menos y lo hicimos muy bien. Hoy también se nos ha puesto la cosa en contra con un equipo que también quería ganar pensando en la siguiente fase, que tiene muy buenos futbolistas, que juega en su campo, que encima tenía a parte de la afición y bueno, hemos creído hasta el final y hemos conseguido ese gol que evidentemente nos da este primer objetivo muy importante y para la siguiente fase también nos puede ayudar. Hola, a ver, te iba a preguntar precisamente eso. No hubiera sido lo mismo clasificarse con una derrota por lo que pasaba en Badalona, sino que este gol sí que puede servir muchísimo para la segunda fase. Sí, sí, a ver, entiendo que el Lleida se haya sentido un poquito frustrado, enfadado con nosotros, porque sabiendo ya el resultado del otro lado nos valía, pero es verdad que nosotros jugamos a ganar, intentamos hasta el final y además teniendo en cuenta la siguiente fase, pues también era importante. Y además que también independientemente del marcador, pues eso, el equipo que pueda crecer y creer hasta el final, para mí es muy importante. Es verdad que antes de nada, antes de que se me olvide, hay varias personas a las que quiero agradecer. La primera y hacer partícipe de esto, porque evidentemente aquí antes de estar yo había un entrenador, que era Nacho Castro, con Narcís como ayudante, y creo que también es lógico que le demos las gracias por el trabajo que hizo, que parte de este ascenso es de ellos, de todo el trabajo que hicieron durante esos dos meses duros de pretemporada, durante esta situación tan difícil que nos está tocando vivir, de todos los puntos que consiguieron anteriormente y todo el trabajo que hicieron, y creo que es de ley agradecerles y hacerles partícipes, y la siguiente persona a la que quería agradecer, y sobre todo dedicar, dedicar esto, porque es verdad que en este club va a estallerar, hay otras personas, pero hay una persona como Jaume Nogues, que es el director deportivo, que es un tío que se ha dejado el lomo por este club, que trabaja muchísimo aquí, aquí no hay nada que te garantice, en el fútbol no hay nada que te garantice el éxito y en la vida, tampoco lo hay, el dinero, el nombre, el no sé qué, hoy mismo estamos jugando aquí en un campo, donde yo recuerdo que hace cuando yo tenía 8, 7, 8 años, 9, mi padre venía a jugar con el Atlético, con el Logroñés, hay clubes con mucha historia, con grandes jugadores, nada te asegura, nada, a veces damos por hecho cosas, pero esto cuesta muchísimo, esto cuesta muchísimo, y tirar para arriba en el fútbol, cuesta muchísimo, hay que saber valorarlo, y esta es una persona, Jaume, que con su trabajo, su perseverancia, su amor por el trabajo, su respeto por la responsabilidad que tiene y que le han otorgado, bueno, creo que es también, me apetece, me apetece dedicárselo y agradecérselo. Eder, hablabas de que puede ser que el Lleida se sintiese un poco enfadado por ese gol al final, por ese seguir yendo al ataque, al final del partido hemos visto un pequeño trance con Molo, contigo, no sé si te ha transmitido eso el entrenador del Lleida Esportiu, que ha pasado en este final del partido. Yo creo que, de hecho, cuando hemos metido el gol, yo no lo he celebrado, lo he celebrado por dentro, evidentemente, y mis ayudantes y la gente que tenía más cerca en el banquillo, es verdad que los jugadores han ido a celebrarlo, como es lógico, pero les he pedido que se sentaran un poco por respeto también al rival. De hecho, cuando me he querido acercar, le he dicho que lo sentía, pero que era nuestro deber, y luego quizás él lo ha interpretado mal o me ha entendido mal, pero bueno, simplemente eso, le he dicho que lo sentía, él me ha interpretado mal, y yo lo primero que les he dicho, ya te digo, a mis ayudantes y a todo, era respeto por el rival, que es normal que se te escapen dos puntos en ese último minuto, cuando en teoría ya teníamos el objetivo cumplido, pues bueno, lo entiendo que pueda doler, incluso también he ido donde el árbitro para que intentara entender la reacción de los jugadores del Lleida y que intentara minimizar las cosas también.